¿Qué tal? Yo soy Jesús Nuñez de los Dinámicos Norte y quiero compartirles esta bonita canción, espero que se haya sabrado Ahí les va pues esto que más o menos es así Ocupo que me dé una explicación Ocupo sacar esto de mi mente Mis pensamientos se volvieron locos Porque razón me abandonó ¿En qué fallé contigo, vida mía? Si todo era perfecto De una tú te fuiste, es tú de mí Te fuiste de repente Solo agarraste las maletas sin razón ¿Por qué me abandonaste? Las heridas no se curan fácilmente El corazón está sufriendo por tenerte Y mi vida te la entregue para siempre ¿Cómo le voy a decir a mi corazón? Que nos abandonaste para siempre Que te enamoraste tú Sin saber Yo ya no ocupo esas explicaciones Que fuiste con ese hombre para siempre Que me ha arrebatado todo mi amor Y que me dejó un gran dolor Aguanta corazón, no seas cobarde Aguanta esta triste soledad Algún día Dios te mandará un ángel Que te cura ese dolor Y para siempre olvidarla Que nunca existió Voy a esperar ese momento de mi vida Voy a pedirle a mi Dios que me la mande La voy a recibir con mis brazos abiertos Y decirle a mi corazón Que no va a ser lastimado Nunca Por una mujer Ahí quedó pues, ahí quedó De sus amigos, los Dinámicos del Norte Algo, composiciones mías Hay unos poquitos errores pero Ahí estamos viejones Saludos